Hola a todos, soy Andrew de Jack International, hoy estamos aquí en el salón del automóvil de Beijing para ofrecerle nuestro último modelo, un resumen del T9, como quizá conozcas ya el T8 y el T6 lanzados en el 2018 y en el 2015 aquí en el salón de Beijing. Este año estamos para lanzar nuestra última camioneta T9, para que veas la T9 está en una plataforma completamente nueva, es un producto basado en nuestra arquitectura JL32, así que este es el primer producto que proviene de esta arquitectura nueva, para que T9 sea más confiable, más cómoda y más inteligente que sus competidores. Así que mirando al frente puedes ver que el diseño de la cara frontal es muy agresivo y atrevido, incluso mirando desde lejos puedes sentir su fuerza y fiereza. T9, este lenguaje de diseño e inspiración en realidad proviene de un lado de aquí tienes las luces de giro de faro LED y faro de horquilla LED y la parte de aquí son faro LED. Todas las luces son LED por lo que ahorra energía y es más cómoda y brillante que el xenón. El tamaño del aro es de 18 pulgadas y 265 milímetros de ancho. Y este diseño de cuerpo también es muy popular. Aquí arriba tienes el espejo retrovisor cromado y acá arriba puedes tener un porta equipaje. Estos están agregados, elementos de moda para esta camioneta. Aquí en la parte trasera tienes un guardabarros y una protección antihuelco. De muy bonitos diseños que vienen en la parte trasera. En la parte superior de la puerta trasera tienes el logotipo de jack en la puerta trasera a todo lo largo y también la atracción de las cuatro ruedas por supuesto es 4WD, 4WD. Y puedes también ver el diseño de los faros posteriores. Un diseño resbaladizo aquí alargados. También una característica importante es la electrónica. El candado aquí tienes un botón y también el llavero de tu bolsillo presionas y abre y cierra el seguro. TNU está equipado con una función de entrada sin llave. Así que tiene el llavero en tu bolsillo y presionas este pequeño botón de aquí y la camioneta se desbloqueará automáticamente. Para el diseño interior la camioneta tiene un diseño lujoso y muy agradable. Para el diseño general T9 continúa con la clásica forma de T de jack. En el diseño y en la parte superior aquí tienes todo. Cubierto por un material blando y aquí abajo tienes ese tipo madera. Piensas de cuero en un marrón que agrega más lujo a este interior. También tienes esta pantalla de 10.4 pulgadas. Pantalla táctil. La cual es capaz de controlar el aire acondicionado, mp3, la radio, también el sistema de conectividad. Está a bordo aquí. Para el mercado internacional también lanzaremos Apple CarPlay y los sistemas de conectividad para esta T9. También tienes un cargador inalámbrico. El sistema de carga solo se empuja o pones su teléfono. Y ese sistema de frenado electrónico automático y el botón de arranque aquí. Estos son estándares de configuración para todos los T9. Y es opcional para las versiones estándar. El diseño del timón es bastante deportivo. Y esta tablero aquí es de 10 pulgadas para el panel de instrumentos. Es un tablero bastante colorido que tiene todos los controles y configuraciones. En este volante multifunción, tienes bastantes funciones. El asiento lo puedes mover hacia adelante y hacia atrás. Y luego tiene ajustes de tipo de soporte lumbar. Y en la parte superior aquí, tienes un material adicional para proporcionar mejor soporte a tu talla para los muslos y también los soportes de piernas. Y en la parte posterior para brindar un apoyo más cómodo, por lo que es una experiencia de manejo muy confortable. Y también para el asiento del copiloto es igual. Asiento totalmente ajustable para que la experiencia de conducción, espero que puedas verlo. Me gusta que así vayamos por favor al asiento trasero. Para el asiento trasero puedes ver que hay suficiente espacio aquí, debido a que tenemos diferencia en la distancia entre ejes para estas versiones, a comparación con la T8. En la parte superior también, el habitáculo es bastante amplio, suficientemente amplio. Tiene unos 175 milímetros que puedes ver que hay suficiente espacio. Amplio en el espacio en el techo. También hay otros espacios. Configuraciones que me gustan, por lo que es muy amplio, tienes el sistema Isofix. La regía de ventilación en el medio aquí, en la parte trasera, para los pasajeros en la segunda fila, está equipado con configuraciones estándar para la T9. Para que puedas saber, la T9 en realidad es una camioneta, no solo una camioneta para trabajo, también es una camioneta muy cómoda, para usos comerciales, pero también es muy buen vehículo que se preocupa por la conducción. Vivir la experiencia de conducir por la ciudad, así que este es uno de los, una de las mayores diferencias con sus generaciones anteriores. Por lo que es posible que tiendas algo de curiosidad por los motores que hay aquí debajo de este capot. Así que vamos a abrirlo. Debajo del capot tenemos dos motores diferentes. Aquí mismo hay un motor de 2.0 litros, desarrollado internamente. La potencia máxima de 150 caballos de fuerza y el par máximo de 360 Nm. Y para las versiones de gasolina también tenemos un motor de 2.4 turboalimentado. Y para el mercado internacional también lanzaremos otra versión de un 2.5 turboalimentado, que es con motor Isuzu, por lo que este motor y tren motriz también estará disponible en el futuro. Y para la transmisión actualmente, solo tenemos disponible una transmisión manual de 6 velocidades. Y para el siguiente año tenemos planeado desarrollar la transmisión automática. Por lo que tendremos por primera vez el vehículo con una transmisión automática. Esta es nuestra camioneta, así que básicamente eso es todo lo que puedo hablar de este nuevo vehículo. La nueva Pickup. Así que espero que les guste el video y le den me gusta y simplemente compartas esto. Con tus amigos y síguenos en nuestra página de Facebook. Muchas gracias. 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 Gracias.